Fico, espera. No puedo irme. Tenemos que irnos, antes de que sea demasiado tarde. Tienes que entenderlo. ¿Qué quieres que entienda? Solo sé que sin ti estoy perdido. Esto es más importante. No hay nada más importante. Escúchame. Es que no te das cuenta. Se estará aprovechando de ti. Es lo que quieres. Quieres que te digan qué hacer y qué pensar toda tu vida. Porque no podrás pararlo. Esto es una locura. Te mereces más. Nos merecemos más. Si te quedas, tu vida ya no te pertenecerá. Por favor. Ven conmigo. Por favor. Somos la esperanza de la familia. Con el tiempo lo entenderás. Ya no queda tiempo. Tu visado de salida. Me voy mañana a las cinco de la tarde. Con el tiempo, por favor. Voy mañana. Amén. Amén.